Hay veces que ni siquiera yo me creo Lo que hago con Hanzo Oh shit Oh por dios con ese disparo Wey Estas a punto de ver una partida En la que eliminé tantas veces A un solo jugador Que se le debería considerar bullying No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Qué? ¿No debiste desafiar? Es hora de avanzar. Acompañame. WTF? ¿Qué? 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 Oh, shit. Oh, por Dios. Con ese disparo, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Calculado! ¡Comple! ¡There we go! ¡Victoria! ¡Regulando piezas y deliciosas! ¡Gracias, good job! ¡Gracias!